Mindful A-S-M-R Y bueno, ¿quieres que lo haga desde cero, verdad? ¿No quieres que sea basado en nada en específico? Vale Bueno Ok Es para un concurso, ok Bueno, pues vamos a empezar con algo súper sencillo Y es que vas a ir describiéndome tu idea Y la voy a escribir en mi libreta Así es La voy a ir dibujando conforme me vayas diciendo cuál es tu idea Y de ahí, pues bueno, te lo muestro Si te gusta, te tomo tus medidas Y regresarías en una semana por tu disfraz Vale, perfecto Ok Permíteme tantito Si, es una semana porque como es temporada de Halloween y de Día Muertos Mucha gente está pidiéndome disfraces Vale Vale Bueno Eh Cuéntame, ¿qué tipo de tela es la que te interesa? Si sabes de cómo, de tipos de telas o quieres que yo te recomienda Claro Ok ¿Quieres algo como satinado? Satinado 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 Ok ¿Y qué colores te interesan? Ok Negro Definitivamente Ok Vale Vale Y en esta fiesta Eh, bueno El concurso y todo eso ¿Cuál es la temática con la que califican? ¿Quién gana el concurso? Tiene que ser más El que más os guste El más original Um Más fashion No sé Ok Más original Vale Y Bueno, ahora sí Vamos a pasar a la parte de dibujo Con mi lápiz Ok Bueno Espérame describiendo cómo Eh Ves el disfraz en tu cabeza Ok Vale Ok Ok Claro Sí, entiendo Dime ¿Hay alguna cosa que vaya Enrededor de la cintura? Sí Ok Algo grueso, ¿no? Vale Me gusta esa idea Y ¿Has pensado si te interesa Utilizar guantes? Ok Vale ¿Vas a requerir que también Hagamos tus zapatos? O eso ya lo verás tú por tu cuenta Vale Lo verás por tu cuenta Muy bien Ok Una capucha ¿Vas a querer para esa idea? Vale Me gusta Sí, es una muy buena idea Ok Bueno Creo que Esta es la idea que tienes Dime ¿Qué te parece? Ajá Sí podemos modificar esto Para que se vea así Ok Y este lado también Vale Algo más Es más o menos Lo que imaginabas Ok Vale Perfecto Es un gusto Escuchar eso Bueno Entonces En ese caso Voy a Tomarte Tus medidas Con mi Cinta De medir Y voy a ir escribiendo Las medidas ¿Vale? Entonces Vamos a empezar Con el contorno De tu cuello Ok A ver Así No voltes Ok Ok Déjame escribo Si no Se me olvida Ok Contorno El cuello Vale Muy bien Ahora voy a medirte La espalda Ok Ok A ver Ok Ok Perfecto Vale Ahora te voy a medir Los hombros Muy bien Muy bien Perfecto Ok Ok Vale Ahora te voy a medir De El hombro A la cintura Ok Ok Trata de Mantenerte Erillida Ok Ahora el otro lado Si algunas personas No miden Lo mismo De cada lado Vale Si Está simétrico Pero siempre Es bueno Dele checar Ok Ahora voy a tomar Tu pecho La circunferencia Ok Vale Ahora la cintura Muy bien No metas la panza Ok Vale Vamos con La cadera Ok Vale Muy bien Y finalmente Vamos a Medir De la cadera A la rodilla Ok Y la circunferencia De El musno Ok A ver Ok Ahora Vamos a ir al otro lado Voy a hacer lo mismo Igual Porque no siempre Somos simétricos Vale Ok Y finalmente La circunferencia Ok Vale Bueno Que me faltan También Los brazos Así que Extiende tu brazo Así Por favor Ok Muy bien De nuevo Circunferencia Pero esta vez El brazo Ok Y el otro Muy bien Y la circunferencia Finalmente Ok Vale Bueno Eso ya está Necesito Nada más Que firmes Aquí Que apruebas El diseño Y las medidas Vale Sí Aquí Sobre esa línea Sí Aquí tienes Gracias Ok Bueno Ya que eso Está Aprobado Tengo este pedazo De hecho De tela negra Que creo que Podría funcionar Muy bien Para la capucha Entonces Si me permites Voy a ponerla Encima De tu Cabeza Para medir Que esté Lo suficientemente Larga Y voy a cortar Un poco De esa tela Vale Así que Si no Te molesto Mucho Ay Dime Está Muy larga Ahí ¿Verdad? Ok Déjame Corto Voy a extender Un poco La tela Vale El otro lado Ok A ver ¿Qué tal Ahora? Mejor ¿Verdad? Creo que Es un Es una buena Medida Me voy a cortar Un poco Más Aquí Si Estas tijeras Ya están Un poco Viejas Es lo malo Ok Y De este lado A ver Listo Vale Lo voy a poner Una vez más Aquí Dime ¿Qué tal? ¿Bien? Si queremos que te cubra Un poco ¿No? La cara ¿Qué tal ¿Te parece bien? Bueno Déjame Te quito Esto Ok Perfecto Bueno Pues creo que Eso ya es Todo Me parece que No necesitamos Más Ya firmaste Entonces Lo único que voy a hacer Es que te voy a hacer Una cita Ok Lo voy a agendar Aquí En mi Calendario Vale Entonces Quedamos Que para la Próxima semana El lunes ¿Te parece bien? Y te hacemos Una prueba De medidas A las ¿A qué hora Se te hace bien? A las 6 Perfecto 6 a la tarde Vale Y regalame De nuevo Tu nombre entero Ok Ok Y Voy a regalar Tu número También Ok Ok Muy bien Bueno Pues Eso es Todo Eh No sé Si quisieras Algo más Si necesitas Algo más ¿Quieres que Te regale Una foto Del Del dibujo? Sí Claro que sí Permíteme tantito Déjame Sí A ver Sí Me parece bien Así lo puedes presumir A ver Permíteme tantito Ok No Bueno Funciona bien Está Ya está Muy bien Ahora te la mando Déjame Te guardo En mis contactos Ok Y Te la envío Listo Bueno Bueno Pues Eso ha sido Todo Por el día De hoy Y te veo La próxima Semana Hasta luego plants Más Más